Sabíamos que era un día para la fuga, un día muy importante para el equipo porque es nuestro objetivo, pelear por victorias. Coger la fuga ha sido dificilísimo y hasta la meta ha sido un trabajo muy duro también. Ha sido difícil convencer a Legnesund para colaborar al final. Yo creo que hemos trabajado bien y creo que ha cogido la malla, ¿no? Bueno, todos estamos contentos. Eran las palabras del ganador de la etapa en el día de hoy. El ganador, Pared Peintre, fue Aurelien, Aurelien Pared Peintre, el que ha ganado la etapa número cuatro en el día de hoy. Aquí tenemos, es la general de cómo va el Giro de Italia tras la etapa número cuatro. Pero el ganador fue Aurelien Pared Peintre y en segundo lugar entró Andreas Legnesund. Legnesund. Y precisamente Andreas Legnesund es el nuevo líder de este Giro de Italia. No es Renko Evenepul. Digamos que Renko Evenepul ha hecho una jugada, su equipo ha permitido que corredores de la fuga intentaran ganar la etapa en el día de hoy y precisamente un corredor que iba en la fuga necesitaba un minuto y medio para ser el nuevo líder y precisamente se ha convertido en el nuevo líder. Esto es una jugada del equipo de Renko Evenepul. No es que haya estado mal el corredor, sino que a él no le conviene ser el líder de este Giro de Italia durante todas las etapas. Entonces desgastaría su equipo, tendría que trabajar mucho, eso lo desgastaría físicamente. Entonces él qué hace? Guarda un perfil, un perfil bajo que otros hagan el gasto. Él está reservando las energías y cuando llegue la siguiente contrarreloj, ahí tira todo nuevamente, todo su ataque y ahí seguramente va a ser nuevamente el ganador de esa etapa y va a meter aún mucho más tiempo a los demás favoritos. Así que esto fue una jugada de Renko Evenepul, su equipo permitir que haya nuevo líder, nuevo cambio de líder y eso permitieron un líder desconocido, que no es favorito, porque si hubiese sido un favorito el que fuera a tomar este liderato, su equipo no lo hubiese permitido. Entonces la general queda de la siguiente forma. Andreas Legnesun, nuevo líder. Lo que va recorrido hasta el momento en estas cuatro etapas, 14 horas, 35 minutos y 44 segundos. En segundo lugar, vea como lo habíamos dicho, ahí está. Él no ha perdido nada, solamente que no se va a vestir con la camiseta de líder. A 28 segundos del nuevo líder, Renko Evenepul. Tercer lugar para Aurelien Paret-Paintrain. Ese también está ahí provisionalmente. Fue el ganador de la etapa en el día de hoy. Cuarto lugar, que vendría siendo el segundo, el segundo puesto, porque Renko está de segundo, vendría siendo el primero. Y Joao Olmeida, que está de cuarto, vendría siendo el segundo. Esto hablando de los favoritos en la general. Joao Olmeida está a un minuto del ganador. Vea, Primoz Rogli está ahí ubicado en la quinta casilla, pero vendría estando de tercer lugar en la general por el Giro de Italia. Primoz Rogli está a un minuto 12. Geraint Thomas a un minuto 26 en la casilla 6. Séptimo, Alessandre Brassot a 1.26. Octavo, Thomas Skullin a 1.29. Cao Gengenhardt. Ahí no podemos checar el tiempo. Y Jai Bain. Ese es el tótem de la clasificación del Giro de Italia.